El que fueras tan rubia, tan esto, y yo te veo otra, te veo pelo negro, o sea, empezaste a querer cambiar tu cuerpo, te sometiste a operaciones, ¿qué fue? Sí, siempre fui muy insegura desde niña y hasta decía que mi familia no me quería, que la gente no me quería, me ha costado mucho trabajo toda la vida eso. Y mi primer cirugía, cuando yo salgo de Harvard, como yo le digo, le dije a mi productora, el reclusorio, y mi productora le dicen, en Consejo de Mujer a Magda Rodríguez, le dice a Martín Luna, es que no nos gusta mucho cuadro, sus dientes no nos gustan, ¿la arreglas tú los dientes o nosotros? Y Magda dijo, yo me encargo de eso. Entonces, ella conoce a un maxilofacial y le dicen, Paola tiene un problema en su mandíbula, ella la tiene para adentro, necesitamos sacársela, cortar encía y acomodarle la boca porque yo tenía como mi cara chuequita. Y entonces, ok, es una operación fuerte, pero ella va a quedar, después le tenemos que hacer un tratamiento de ortodoncia y después le tenemos que cambiar los dientes. Estamos hablando de tus 25, 26. A los 26, 27 años, mi mamá me dice, no averigües de la cirugía, porque dicen que es una cirugía de caballo, prácticamente fueron 8 horas de cirugía. Cuando entro al quirófano, veo así todo como si fueran a ser un edificio, veo serruchos de este tamaño, veo tornillos y placas, y yo, ¿qué es eso? Y me eché a correr y me agarraron, me durmieron y me operaron. Y cuando despierto, pues mi cara era así, o sea, de lo que fue, mi hermana se desmayó, mi hermano no me pudo ver, mi mamá, porque era mi mamá, pero mi mamá era de, tranquila, las enfermeras no querían entrar a verme, y me paro, porque quise ir al baño, ya había un espejo. Fatal. Me vi y me desmayé. Dije, esa no soy yo. Me desmayó, y mi mamá me dijo, mira, es un proceso, los doctores dijeron que ibas a cambiar, estás inflamada, estás hinchada, pues, te hicieron con martillos, o sea, me sacaron todo esto, cortaron todo y me lo volvieron a poner. Mi madre, se hicieron todo. Y estaba amarrada, aparte. Claro, claro. Y el doctor me dijo, tienes que pensar que cuando te despiertes no vas a poder hablar, vas a estar amarrada. Si hablas, destruyes la cirugía. Entonces yo era de, ay, por favor, que no me despierte y quiera hablar. Cuando me desperté, escucho a una chava vomitar y yo, no, no. Y yo tenía como, y yo, ah, ah, le decía a los doctores para no vomitar. Y aparte, cuando me habían puesto el suero, el brazo estaba así, me cambiaban el suero y aparte yo no podía hablar. O sea, sí fue como. Una cosa horrible. Una cosa espantosa. Y entonces, pues, llega el momento de que tenerme que ir a mi casa, y estaba mi hija. Y le dicen, mira, acaban de operar a mamá, mamita está hinchada, está como rara. Cuando me ves he hecho correr, se dijo, ya no es mi mamá. Claro. No me podía ni ir a las medicinas, no me podía ver. O sea, pasaron muchos meses para que ella me pudiera ver. Y me rompen la nariz en la cirugía. No se dan cuenta porque cuando me quitan el tubo, me rompen la nariz. Entonces, yo le decía a mi mamá, no puedo hablar y no puedo respirar. ¿Cómo? No puedo respirar. Me tuvieron que poner una enfermera, me tuvieron que dar oxígeno 24 horas porque si yo dormía era así. Entonces, sí fue mucho sacrificio. Y me decían los doctores, tu cara va a ir cambiando. Y pues ya Magda me presenta en Consejo de Mujer, el cambio de Paola Durante. No, bueno, cuando yo me huí dije, no, es que no me gusta. Y Magda, ¿cómo que no te gusta? Pero si estás hermosa. No, no, no soy yo. Después me ponen brackets, después me cambian los dientes y no me gustaba. Pero no era que no me gustaba, es que no era yo. Claro. Entonces, cuando llego a TV Azteca, ah, vengo a Consejo de Mujer. ¿Y quién eres? Entonces, soy Paola Durante. Ay, no, claro que no, nadie me reconocía. Ni mi mamá me reconoció, ni mi familia, la gente hacía sus apuestas. Ni tú misma. Ni yo misma. Entonces, fue un cambio muy drástico. Y cuando ya tengo eso, ya quedo y todo, le digo a Magda, ay, yo no tengo bubis, estaría para tener. Mañana, y ya tenía mañana, el cirujano, el hospital, todo. Y al otro día yo ya estaba con mis bubis. Entonces, todo empezó a cambiar desde el maxilofacial. Que me veo en mi cara y digo, bueno, pero no tengo bubis, ahora quiero bubis. Y pasó un tiempo y era de, ay, pero es que me da flujero hacer ejercicio. Y mis bailarines, ah, pues tenemos esta inyección, lo que se puso Alejandra Guzmán, polímeros. No me digas. ¿Te fue bien? No. ¿No te fue bien? No. Jesucristo me ampare. Ay, ya sé. Me pongo polímeros porque mis bailarines, polímeros. Ok. Que es lo que inyectan en los CDs, que lo inyectas y se hace duro. Entonces, ellos me dijeron, te inyectan y la pompi se te hace así y durita. Y cuando me la vi, dije, guau, y se la vi a los bailarines, se las vi perfectas y llevaban años con eso. Ok. Y cuando sale lo de Alejandra, dije, no, yo tengo eso. Y una de mis mejores amigas me dice, oye, ya chécate eso. Y no sé cómo se me empezó a poner caliente la pompi. Y una de las del medio me dijo, yo también tengo, me operé con tal cirujano en Colombia y habla con él. Le mandé fotos, me dijo, eres candidata, me voy a Colombia. Me opera. Para quitarte eso. Para quitarme eso, pero dicen, no te puedo quitar todo. Es un poco para que, donde está como moviéndose porque se mueve. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué es eso? ¿Se calienta por qué? Se calienta porque es como una bacteria. Se te puede ir al cerebro, se te puede ir al corazón, se te puede bajar a las piernas, se pueden gangrenar los pies. Ok. O sea, a pesar de que es duro, se mueve. No sé por qué. O sea, a Alejandra se le puso aquí, le tuvieron que sacar todo y le tuvieron que poner una placa. Y a mí, cuando me lo retiraron, llego a México, voy a la cámara hiperbárica para recuperarme más rápido y me dice la doctora, es que tienes un hoyo. Digo, ¿cómo un hoyo? ¿En la herida? Digo, no, a mí me cerró la herida. Se te ve un hoyo. Ningún doctor me quiso atender porque me dijo, te acuerdas en Colombia, vete a Colombia. Me atiende ya por fin un doctor amigo de mi hermana y me dice, es que se ve negro. Digo, ¿cómo negro? Mi hijo, eso está infectado, estás podrida por dentro. Dije, ¿cómo, mi hijo? Te tienes que ir a Colombia. Le hablé al doctor, se puso de malas, ya, que se venga. En el primer vuelo me fui, me puse toallas de las nocturnas porque era chorrear, amarillo y sangre. Y pues yo iba en el avión así, ya venía con temperatura, sudando. ¿A cuánto tiempo de haberte operado? Pasaron muchos años. ¿Muchos años? Muchos años, pasaron como ocho. Ok. Ocho años, afortunadamente, ¿no? Ok. Pero sí, llego a Colombia, el doctor no me quería atender, se puso súper grosero, afortunadamente yo ya había pagado el seguro. Me operan porque cuando llego se abre todo. Se me abrió. Me tenían acostada boca abajo con morfina cada media hora porque eso estaba infectado. O sea, se abrió todo, sangre puso, el doctor no me quiso atender hasta que Bárbara le dijo, o la atiendes o la atiendes. Porque aparte mi mamá tenía cáncer en ese momento. Híjole. Mi mamá estaba súper grave y yo con mis tonterías, ¿no? Yo dije, Dios, yo sola porque no pude en mi familia. Mi prima me presentó una amiga, me apoyó porque el doctor se puso como loco. Me operan, me cierra y me dice, ya, no te preocupes, yo no te voy a abandonar. Obviamente me abandonó, me bloqueó y llegué a México. Afortunadamente ya no pasó nada, pero estuve a nada de morir. O sea, así de morirme.